Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. I'm ready to begin. But, first of all, I want to know, how are you? Are you doing fine? Is everything okay? Alright. Now we are going to see the irregular verb in the past, forgave. We have two past in Spanish. Hasta ahí vamos bien. Ojalá eso pueda entenderse un poco, ¿no? Entenderse, sí. Forgave significa dos cosas. En este caso el pretérito perfecto perdoné y o también el pretérito imperfecto perdonaba. En la primera persona, ¿no? Yo perdoné. Yo perdonaba. Si lo conjugamos con los pronombres personales, ¿cierto? Sería I forgave, you forgave, he forgave, she forgave, it forgave. We forgave, you forgave, plural, ¿cierto? Y they forgave. ¡Qué maravilla! Es muy fácil. No voy a decir simplemente forgave, 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 all the time. But, in Spanish, it's completely different. Here we are going to see what's going on. Vamos a la primera persona. Yo perdoné. Tú perdonaste. Él perdonó. Ella perdonó. Nosotros perdonamos. Ustedes perdonaron. Ellos y ellas perdonaron. Si ustedes se fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco formas diferentes de decir forgave en español. Por lo tanto, van a tener que aprender más español que inglés. Ok. Bien. Y en caso, en este caso ya tenemos listo el pretérito perfecto, vamos a ir al pretérito imperfecto. O sea, tal vez otras cinco diferentes formas más de decir perdón en pasado. Yo, vamos con la primera persona. Yo perdonaba. Tú perdonabas. Él, ella perdonaba. Nosotros, nosotras perdonábamos. Ustedes perdonaban. Ellos y ellas perdonaban. Si ustedes se fijan, tenemos perdonaba, perdonabas, perdonábamos y perdonaban. Cuatro formas diferentes. Van las anteriores cinco. O sea, tenemos nueve formas diferentes de decir forgave en español. Hay que ver el número de personas, ¿cierto? Y la manera de decir, la intención, ¿no? De decir algo, por ejemplo, si yo digo, lo perdono. Estoy, perdón. Estoy hablando en segunda persona, ¿no? Yo, usted, lo perdono. Porque usted, como estudiante, tiene muy buenas notas y, sin embargo, el comportamiento ha sido un poco desubicado, por decir una cosa así, ¿no? Por lo tanto, lo perdono. Se fijan, es que no es lo mismo decir lo perdono a decir lo perdono. Porque ahí estamos hablando, tal vez, de, en este caso, una tercera persona, ¿no? Y donde tenemos un receptor, ¿cierto? Y un, en este caso, ¿cierto? El que da la comunicación. El emisor, receptor. Y la tercera persona, en este caso, sería el que, del que se va a decir, ¿no? Del que se va a decir algo. En este caso, lo perdonó. Fijarse bien en el acento, en la última letra, en la última vocal. O, lo perdonó. Lo perdonó. Por lo tanto, como se fijan, es importante en español tener clara la diferencia. Lo perdono, lo perdonó. Se fijan que es como bien parecido, pero un simple, por ejemplo, reforzamiento o tal vez una mayor fuerza en la voz cambia el sentido de una palabra. Lo perdonó. Lo perdonó. Lo perdonó. Entonces, no es tan difícil en inglés porque, obviamente, uno simplemente va a decir, he forgave him. Entonces, es evidente que es mucho más fácil en inglés. Ahora, ya tenemos listos los, en este caso, la conjugación, ¿no? Del verbo forgave con los números de persona, con los programas personales, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la oración, en este caso, el ejemplo, ¿no? At the end of the American Civil War, for example, President Lincoln forgave many crimes that might legitimately have been prosecuted. At the end, al final of the American Civil War. Al final de la guerra civil estadounidense. For example, por ejemplo, President Lincoln forgave, el presidente Lincoln perdonó many crimes that might legitimately have been prosecuted. ¿Cierto? El presidente Lincoln perdonó muchos crímenes que podrían haber sido procesados, procesados legítimamente. Por lo tanto, en este caso, como el verbo se encuentra como en el centro, ¿no? De todo lo que se dice, está inmediatamente seguido de una tercera persona, ¿no? Que sería, en este caso, President Lincoln. Que si lo cambiáramos a un pronombre sería he, ¿no? Y, evidentemente, el verbo va a estar en tercera persona en tiempo pasado. Pretérito perfecto. Es evidente, ¿no? Que ahí hay pruebas y tal vez una serie de datos comprobables. Bien, avanzando con los ejemplos que hacemos para entender bien cómo se dice el verbo perdonar en pasado. Bueno, seguimos con estos ejemplos. Several major publishers donated books and forgave debts or extended credit. Acá tenemos, ¿cierto? Several major publishers, varios editoriales, varios editoriales importantes, donaron libros y perdonaron deudas u otorgaron créditos. Fíjense bien aquí. Several major publishers, donated books and forgave debts. Entonces, en este caso, el verbo está traducido como perdonaron ya que tenemos aquí que son las editoriales. Es en plural, varias, varias editoriales. Por lo tanto, si lo reemplazaron por un pronombre sería they. They. Por lo tanto, la traducción más correcta de este verbo va a ser perdonaron. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. The council forgave him and gave him much good advice. Entonces, el consejo lo perdonó y le dio muy buenos consejos. Entonces, aquí tenemos que the council, ¿cierto? The council, el consejo, ¿cierto? Propiamente tal, lo perdonó. ¿Se fijan? Lo perdonó a él. En este caso, por lo tanto, estaría en la tercera persona. Tercera persona y por lo tanto corresponde perdonó. Acento en la última vocal o. En español. Entonces, y le dio, fíjense que aquí hay otro verbo, el verbo gave, ¿cierto? Que en presente se dice give, en este caso en pasado gave. And gave him, y le dio a él, ¿cierto? Le dio, and gave him much good advice. En este caso, y le dio, le dio muy buenos consejos. Y como último ejemplo, tenemos acá. Fíjense que aquí hay un pronombre personal, ¿cierto? Muy fácil de detectar en este caso para la traducción del verbo irregular, forgave. Sin embargo, tenemos her como pronombre objetivo. Por lo tanto, he forgave her. Él la perdonó. La perdonó. La perdonó. A hecha. La. La. Ese a hecha se reduce con el átono a. La. Perdón. La. Con el átono la. Él la perdonó. Y expresó, and expressed, and expressed, his best wishes, his best wishes, sus mejores deseos for her and her health. La perdonó a ella. La perdonó y expresó sus mejores deseos para ella y su salud. Si se fijan bien, aquí tenemos entonces el verbo en su tercera persona singular, tiempo pasado, simple. He forgave her. Él la perdonó. Más adelante vamos seguramente a ver por qué este cambio de ese átono, ¿no? En la. La perdonó. He forgave her. Sin embargo, no tenemos el él, ¿no? Podría decir, él la perdonó a ella. Podría ser todo eso, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo. Pero sin embargo, tenemos de manera tácita, ¿no? Como vas agregando un átono. Entonces, eso es como que ver cómo podemos decir algo sin tener que ocupar tanta palabra. Entonces, más adelante vamos a ver eso. Bien. Entonces, tenemos claro que el verbo perdonar, ¿cierto? Es forgive. Presente. Forgive. Y en pasado es forgave. Donde cambia su manera de escribirse y de pronunciarse es en español, evidentemente. Por lo tanto, nuevamente, no tenemos ningún problema para aprendernos en la iglesia que presente forgave y pasado forgave. Muy bien. Hasta el momento estoy tratando de avanzar, avanzar más rápido y estoy muy entusiasmado. Por eso quiero, he hecho, estoy trabajando aquí con mis propias manos en tratar de hacer un cuarto pequeño para tener mi, como un estudio, ¿no? Donde pueda tener el computador y tener todos los apuntes, ¿no? Que uso para explicar estas diferentes maneras de utilizar el inglés. Sin embargo, han ocurrido diferentes hechos, ¿no? Que han a veces retrasado tal vez el trabajo o los videos. Y bueno, ya me disculpo por ello. Bueno, si no es una cosa, viene otra. Es increíble, ¿no? Porque uno se enferma de algo que apareció de repente en el mundo entero. Y luego, las comunicaciones que fueron un poco interrumpidas porque tal vez ocurrió otra cosa que empiezan como las cosas a tener otro camino, ¿no? En este caso, lo que está sucediendo, ¿no? Que yo les dije en el video anterior que solo podíamos decir lo justo y preciso en YouTube porque tenemos que cuidarnos en lo que decimos. Sin embargo, está la esperanza de que se acabe esta situación de que nos enfermamos o nos resfriamos a cada rato, ¿no? Y la otra situación ahora de que se dice que por algunas guerras por ahí, por allá, podía ocurrir algo. Pero tenemos fe y esperanza de que todo va a salir bien. Mucha paz para todos. Gracias por ver los videos. No se olviden, los que no están suscritos, pues suscribirte, me apoyaría mucho. Suscríbanse y los like. Um, thank you very much for your attention and we see you next time. Bye bye.